Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, ya tenemos los finalistas, los clasificados para el torneo jugador contra jugador que tendrá lugar el fin de semana que viene, el 23 y 24 de septiembre Vamos a ver quienes han sido los finalistas del torneo supremo y los finalistas del torneo táctico con el sorpresote de que Fakir no clasificó para el torneo supremo La verdad es que es una locura, pero bueno, vamos a ver un poquito los finalistas, vamos a ver quienes jugarían vamos a ver un poco que ya estarán los horarios, vamos a verlo todo Lo primero abajo tienes el botón para suscribirte a la campanita para activar las notificaciones gracias a ese listado de miembros candidatos, poneros cómodos que empezamos Venga chavales, lo tenemos todo en el Facebook oficial, vale aquí tenemos un poquito la publicación de hace dos horas y aquí tenemos a los clasificados del campeonato táctico el campeonato táctico, ya sabéis que es el modo de juego con las cuentas equilibradas, todos los personajes a 5 y todo en igualdad de condiciones no se puede cambiar ni cosmos ni nada, vale viene todo definido, por eso es táctico porque se trata de llevar un poco la tech al máximo nivel aquí en este caso jugaría por un lado a MQ, Dante, que habría clasificado junto a Fakir, a Giu, a Kamusenei, a Carlos, a Nero22 y a Spectro, vale este sería el top 8 de los jugadores que habían clasificado el torneo táctico aquí tenemos al campeonato supremo, tenemos al tío Dante le tenemos a Etecek, a Giu, a Janus Park, a TheSorrow, a Thomas, a Virgo Shaka y a VladTepes22, como veis Fakir no clasificó fue eliminado creo que por VladTepes y bueno pues suerte a todos chavales, os deseo la mayor de las suertes y aquí tenemos un poquito los comentaristas el tío Cax se estará casteando con el soberbio a Jan Carlos Androli casteará conmigo, tengo esa suerte, ese privilegio de castear con el amigo Androli ya lo hicimos el año pasado Mardi y Pix castearían en el francés y en portugués a 121 Dan y Fabio, vale, Severance y ahí tenemos un poco arriba los horarios voy a apartar un poco, bueno voy a apartar la webcam ok, tenemos 23 y 24 de septiembre el 23 de septiembre sería torneo supremo sería el sábado, horario servidor a 11 de la mañana horario servidor a 17.00 estar pendientes del cambio de hora que tenemos en Europa que en algunos sitios será a las 6 de la tarde y el torneo táctico será en el mismo horario el día siguiente, será el domingo servidor a 11 de la mañana servidor a las 17.00 pues os espero a todo el mundo chavales, estar pendientes del torneo va a ser un campeonato impactante en la cual estarán todos con la renaccia de Artemisa la veremos en acción así que amigos, suerte a todos los jugadores suerte a todos, suerte a mis compañeros de Casteo nos vemos este fin de semana chavales, abajo tenéis el botón para suscribiros campanita, miembros callacos nos vemos en el próximo vídeo, chao chao vídeo presentado por Head Arcade Creator Team